Hablamos de la prevención de enfermedades típicas de esta época, las transmitidas sobre todo por una variedad de mosquitos, el Aedes aegypti, ya hemos escuchado hablar de dengue, de chikungunya, de zika, pero el gobierno de la provincia de Córdoba lanzó una vez más las medidas de prevención para tomar en cuenta y para que no los enfermemos durante esta época. Vamos a establecer contacto con un representante del Ministerio de Salud, el ingeniero Claudio Guzmán, para que nos cuente un poco más en detalle de qué se trata. Claudio, buenas noches. Germán Giacchero te saluda. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por atendernos, Claudio. La pregunta es, básicamente, bueno, ¿cómo enfrentamos nuevamente esta época estival en relación a las medidas de prevención contra el dengue y las demás enfermedades? Exactamente. Bueno, estamos comenzando un nuevo año, después del 2020 que hemos atravesado, que nos ha tocado vivir uno de los brotes de estas enfermedades transmitidas por mosquitos, dengue, psique y chikungunya, que ha sido histórico para la provincia, tanto a nivel de la ciudad de Córdoba como en el interior de la provincia, ya que muchas localidades han sido afectadas, y esto le ha pasado por primera vez, y con todo lo que eso conlleva, así que hemos tenido un largo trabajo. Por supuesto que un año difícil también, porque estamos trabajando paralelamente con la pandemia COVID, y obviamente que es todo un desafío para nosotros y para todos los municipios. Así que, bueno, arrancando fuerte con todas las medidas de prevención, utilizando todos los medios de comunicación posible, ya que el tema de visitas domiciliarias y demás en algún punto complica, porque obviamente la situación de pandemia obliga a que tomemos las medidas necesarias para prevenir cualquier situación. Así que, bueno, venimos trabajando en ese sentido, con las recomendaciones de prevención ya conocidas por todo el mundo, pero que por todas las personas, digamos, que son las que siempre repetimos y las que siempre es necesario que refresquemos en esa época, en donde lo básico y elemental es la prevención en cuanto a acumular sitios de cría en nuestro hogar. Recordemos que la E es un mosquito netamente domiciliario, les gusta estar cerca nuestro, y bueno, y todos los reservorios, o la mayor cantidad de reservorios que ellos prefieren, los generan las personas, los generan los seres humanos, así que es nuestra obligación trabajar en ese sentido para no llegar a tener una alta carga de criadero en nuestra zona, en nuestra región. Claudio, ¿se toma alguna medida de prevención en especial en relación a este contexto de pandemia? Tomando en cuenta también que allá en el norte argentino hay algunos casos de personas que se contagiaron de manera simultánea, por ejemplo, de coronavirus y de dengue. ¿Hay algún tipo de recomendación especial en este sentido? No, no, bueno, sí, se han reportado algunos casos de dengue, particularmente en Corrientes, en Salta, y obviamente que siempre, lo que decimos siempre, ¿no?, la consulta temprana es fundamental que ante la presencia de cualquier síntoma compatible, tanto con dengue como con COVID, obviamente que tiene un inicio con fiebre, mayor a 38 grados, dolor retropular, dolor de las articulaciones, son todos síntomas que nos tienen que encender la alarma y consultar al médico. La consulta temprana es fundamental en ambas patologías para poder tomar las medidas en tiempo y forma. Bien, ¿tenés a mano ahí por ahí las estadísticas en relación a los afectados de dengue en la provincia de Córdoba en los últimos meses? En la provincia de Córdoba, desde el 1 de enero de este año, tenemos reportados 75 casos sospechosos, más o menos entre un 60% de la ciudad capital y un 40% corresponden al interior, pero por suerte todas han arrojado resultados negativos en la serología, así que podemos decir que por el momento no estamos teniendo circulación de dengue en la provincia de Córdoba. Bien, ¿y hasta cuándo hay que tener precaución, tomar las medidas de previsión necesarias en este sentido? ¿Solamente en la época estival, de calor, o esto se puede extender más allá? No, no, es fundamental durante todo el año. Los criaderos están presentes todo el año, solo que ahora se acentúa un poco la información que uno transmite porque tenemos una época en donde ya están los mosquitos adultos, pero hay que trabajarlo todo el año para que lleguemos a esta época justamente con un ordenamiento ambiental mayor en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestro periodo de homicidio, lo que permitiría bajar los índices de transmisión en el caso de que ingrese, de que haya circulación de virus. Claudio, te agradecemos el contacto y la información. Bueno, que tengan buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Claudio Guzmán, de Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, haciendo referencia a las medidas de prevención planteadas a partir del dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes.